Estamos muy contentos de estar aquí con el arranque de nuestro programa de energía. Gobernadora, los habitantes de San Pablo del Monte reconocemos la entrega y compromiso y estamos seguros que por estas acciones, sin duda alguna, marcará la nueva historia para San Pablo del Monte y para los tlaxcaltecas. Muchísimas gracias. Yo lo que deseo es llegar a todos los hogares, así como llegué hoy a la casa de Jacqueline, de María Hermina, de Margarita, de Tomás, de Alejandro, de Candelaria, y llegando a todos los hogares de todo Tlaxcala, pero a los más pobres, en donde hace falta más apoyo. Este programa está diseñado para garantizar a familias tlaxcaltecas vulnerables el derecho humano a la vivienda digna, priorizando aquellos hogares en los que hemos detectado carencias sociales y acceso a los servicios básicos. Le agradecemos mucho a usted, porque si no, no mueveste un dedo por nosotros, cómo van a llegar la gente acá. Por eso le digo muchas gracias. ¿Qué puedo decir más? Muchas gracias de todos a los que, sus acompañantes. De veras, de corazón les digo muchas gracias. Eso es todo. Vamos a atender lo que más les duela a esa pandemia. Y a ustedes lo que más les dolía era no tener luz desde hace más de 20 años. Y cómo cambia la vida. Cómo cambia la vida, cómo hay alegría en su rostro. A mí eso me llena de emoción. En 46 municipios del Estado, con una inversión de 23 millones 940 mil pesos, realizaremos un total de 478 acciones del programa Energía para tu Vivienda, para lograr que 1,864 tlaxcaltecas tengan acceso en sus hogares a un servicio indispensable como lo es la energía eléctrica. Y así seguiré haciendo cada día más y más cosas, porque ustedes me dieron la oportunidad de ser su gobernadora y porque todos los días trabajo para que todos los días haya bienestar en los hogares de Tlaxcala. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias por permitirme ser su gobernadora. Gracias, gracias por todo. Gracias.